¡Suscríbete al canal! Y el día en que vengan a por ellos, que vendrán, a por los Merinos, a por los Isaac, a por los Zubimendis, la Real se está salvaguardando las espaldas, digamos, con unas cláusulas a nivel de crack mundial. Son cláusulas, vamos, o sea, 100 millones de euros hace 10 años era inimaginable en una realidad. También han cambiado los tiempos, ha cambiado el mercado, cada vez está todo más inflado. Pero, claro, estamos hablando ya de unos números muy respetables, muy aceptables. Y, joder, o sea, para mí me sienta un precedente muy chulo el pasar el, digamos, el límite de los 100 millones. Porque creo que ya empiezas a jugar en otra liga, en el tema de salarios, y sin pagar unos salarios estratosféricos. Quiero decir que tampoco la Real se mata a pagar aquí... Pues eso, antes estábamos hablando del Athletic, no le va a pagar 7 millones a un jugador, ¿no? Bueno, he dicho el Athletic, como podría haber dicho el Barcelona o cualquiera. O sea, el problema es que... O sea, el problema. Lo bueno de todo esto, lo que radica en que, aún teniendo cláusulas muy altas, pues no sé, Zubimendi tendrá uno de los peores contratos del equipo, básicamente, porque subió del primer equipo y todavía... Y tampoco tendría un sueltazo. Entonces, yo entiendo que ahora le pondrán un salario tampoco a la altura de Níkelo y Arzaba, o David Silva, ¿no? O de él que se le iba a poner a Janu, pero seguramente los 2 millones, 2 kilos y medio, ¿no? Que sería lo normal, se iba a cobrar. Es lo que comentabas un poco, Samuel, la otra vez, ¿no? Con el tema de la no renovación de Janu, y en lo que podía eso beneficiar al club en ese sentido, de no sacar un precedente tan malo en este... Por decirlo de algún modo, ¿no? De decir, bueno, si a Janu le renovo por 3 millones, un jugador siempre tachado de irregular, de vago, de todo lo que tú quieras, pues yo cuánto tengo que cobrar, ¿no? Es un poco lo que decías. Sí, efectivamente. O sea, es que tú imagínate, con una renovación de Janu en Elza, colocándose, imagínate, el cuarto mejor suelo de la plantilla, por detrás de Mikel Merino, Oyarzabal y Yara Mendy. Hoy Zubi Mendy, a la hora de renovar nuestros días, claro, ¿qué va a pedir al club? Es que le va a pedir hasta un millón de euros más. O sea, es que, pero tranquilamente, porque piensas, joder, si Janu va a cobrar todo eso, yo que soy una de las piezas de futuro clave para la Real de los próximos años, ¿cuánto puedo cobrar? Pues seguro que su agente, no sé si su padre o quien sea, habría metido 600.000 o un millón de euros más en la negociación. La no renovación de Janu, pues implica que tenemos un poco más de margen en todas las renovaciones y mejor en ese tipo de cosas. En otras cosas habría que ver si es mejor la no renovación de Janu. Volviendo a lo que has dicho de las cláusulas, Aitor, esto es una dinámica que ya llevaba llevando la Real un tiempo con cláusulas altas. Recuerdo, Merkeland tiene 50 o 60. Yo creo que, de hecho, en toda la Real, ninguno de los que han subido del segundo equipo, ninguno tiene menos de 40 kilos de cláusula. Chabautista tiene 50 millones, Merkeland tiene... También un porrón, Corosabel, todos tienen altas. Va un poco en esa línea. No me parece tan alta, sobre todo con la inflación de precios que está habiendo en el mercado ahora mismo. 100 kilos de ahora son 40 de hace 10 años. Lo que pagó el Real Madrid por Illa Ramendi en proporción es lo que está pagando hoy por Chuaimeni. Lo has dicho bien, ¿eh? Lo has dicho bien. Como Sobosline, ¿no? ¿Te acuerdas? El vacile que nos ha hecho hoy. Sobosline, lo que me costó. Pero es eso, que es vaporar. Nadie va a pagar 100 kilos. Si paga el Barça 100 kilos por Zubimeni se le ha ido la olla. O sea, un futbolista vale lo que el comprador esté dispuesto a pagar por él. Esto es como el arte. ¿Cuánto vale el arte? Pues lo que alguien esté dispuesto a apujar por esa obra de arte. Pues esto es lo mismo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por Zubimendi? Yo, por si acaso, le pongo una cláusula de 100 kilos y a ver tú cuánto quieres ofrecer. Yo no creo que en la Real en un futuro vaya a venderlo por 100 kilos. O sea, vamos, si lo vende por 100 kilos, pues vale. Pues mira, tío. O sea, gracias Zubimendi, pero son 100 kilos con el que me pago dos anuetas. Lo pongo por 15, ¿eh? Por 15 kilos. Que yo por 15 kilos, como mucho, pues les hacemos un masaje a los del Barça. Porque más no... Recordemos al soldado fallido. Creo que era periodista del Diario As. Desde aquí un saludo. Que dijo que... O sea, con todo su papo, el tío cogió y dijo... Nah, Zubimendi por 15 kilos, viene al Barça. O sea, Fuentes y Vélez. Por 15 kilos te metes un pincho en la parte vieja de Danosti. Poco más. Sí, por 15 kilitos yo creo que sí. Y un día pincho a pote. Claro, pero es lo que damos. Si tú pones el límite o pones el tope en los 100 millones, que encima son 100 millones, al ser cláusula tendrías que pagar el 21% de IVA. O sea, serían 121 millones. Entonces, si tú pones aquí el este, a ti te ofrece el otro club, vamos a decir 60, pues igual lo acuerdas por 75. Claro. Al cabo, tú tienes que tirar alto, ¿no? Y decir, bueno... Yo lo pongo aquí el límite. ¿Cuánto está justo a pujar por él? La Real nunca vende por la cláusula, salvo Íñigo Martínez, pero porque la puso él, pues quiero decir, ahí poco podemos hacer. Bueno, y con Bravo. Con Bravo, si no me equivoco, el Barça hubo negociación. No es verdad, lo vendieron por la mitad de tiempo. Con Bravo hubo negociación y hubo acuerdos. Con el Barça nunca... Entre clubes y entre Bravo y todo. Sí, sí, sí. Con el Barça no se suele negociar. Con el que sí se negocia, por ejemplo, es con el Real Madrid. O incluso con el Atlético de Madrid. Pero la Real con otros equipos, con el Barça, que se ha portado tan mal siempre con la Real en traspasos. Se porta muy bien con nosotros, hombre. El Barça, sí, sí. Club amigo. Amiguísimo. Amig. Me es que un amig. No, a ver, o sea, a mí el Barça no me cae mal, pero sí que es verdad que históricamente le ha hecho putadas por un tubo. O sea, eso no vamos a descubrir ahora América, o sea, el Barça históricamente. Empezando por la Copa del 88, que se lleva de repente a Vaquero, a Chiqui Biggestein y a López de Recarte, bueno, que no se los lleva. O sea, hace un preacuerdo con ellos antes de la final. Y bueno, pues ahí siempre se ha comentado eso. Los que peinéis más canas que yo, bueno, yo no peino canas por suerte, pero los que peinéis canas, os acordaréis mejor que yo. Es verdad que son muchas cosas. Es eso cuando se negaron a rendir el minuto de silencio cuando fallece Alberto Lomachea. O sea, en el momento del centenario que hacía la vida en Madrid gratis y el Barça quería cobrar millones a una real que estaba pasando por un momento económico malísimo. Las imágenes en Anoeta del partido contra el Barça, el banquillo descojonándose, la famosa imagen de Yagoba enseñando el escudo. Tenemos escudo, dijo Yagoba. En ese sentido, el Madrid siempre, el Madrid podrá ser lo que sea, que aquí tampoco vamos a sacar las castañas del fuego al Madrid, pero sí que verá que con la real, pues en momentos institucionales se ha portado bastante mejor. Sí, eso es verdad. En ese aspecto, la verdad que es más, no sé si más señor, porque no sé si tampoco es la palabra. Mejor relación. Sí, ha habido también mejor relación en general. O sea, a ver si ha estado de por medio lo de Odegaard, por ejemplo, que sé yo. Pero bueno, vino aquí el Madrid, pagó 40 kilos por Iñarra Mendy, ha pagado 36 por Odriozola. O sea, el Madrid lo que ha querido llevárselo ha dicho, venga, yo te pago lo que hay que pagar y yo me lo llevo y no hay ningún problema. O sea, el Barça siempre aquí. Os acordaréis, Íñigo Martínez. Os acordaréis cómo se regateó Íñigo Martínez. Grande Alistair, bienvenido, tío. Hacía mucho que no venías por aquí. Así que arrecha el león. El Madrid creo que recordar que se conformó con cobrar la recaudación del estadio. No me suena haber leído. No me suena, la verdad. O sea, me suena que el Barça no aceptó. Entonces, el Barça no estaría cobrando 500.000 euros o no sé cuánto pagaban. El Barça no es que no aceptaran el Barça, es que directamente nos querían cobrar por venir a un partido de centenario, tío. Claro, claro. Es que es increíble. Un partido pretemporada, te quieren cobrar por... Sí, sí, sí. El Barça no era real en segunda y con la situación de contenido que teníamos. Ya sé. Eso fue un poco de locos, la verdad. Pero lo que digo, o sea, al final te aseguras con Zubimendi el decir, bueno, este chaval sí o sí se va a quedar en la Real Sociedad por lo menos dos o tres años más, salvo que venga alguien de repente con una millonada y digas, pues no puedo hacer nada. Zubimendi diga, me quiero ir, cosa que dudo, porque siempre sus declaraciones siempre han sido que está a gusto aquí y por ahora no tiene intenciones de salir. Lo cual, siempre hay que coger con pinzas ese tipo de declaraciones. Por lo menos tranquiliza. Eso sí, es que hablar de futuro lejano es muy pronto, pero Martín da la sensación de que quiere hacer cosas grandes en la Real. Y es que encima la Real está en ese momento de que, joder, si eres un jugador con ambición y de que te puede pasar de que la Real se te pueda quedar pequeña en ciertos momentos de la historia de la Real, estamos en un momento de la historia en que la Real puede cumplir las ambiciones de este tipo de jugadores. Entonces, cuanto más ambiciosa sea la Real, más probabilidad de que se queden. Es que la Real está ahora mismo en un momento tan bueno que es complicado pensar que un jugador vaya a decirte, bueno, yo lo siento, pero me voy. Ahí estoy muy de acuerdo contigo, Samu, porque al final, o sea, ahora mismo si tú quieres crecer un jugador como Zubimendi, ¿no? Que tiene 23 años, ¿no? Sí, 23. Que tiene 25. O sea, están en ese momento en el que pueden dar el salto a un equipo, pues como puede ser eso, un equipo Premier, el Madrid, o un equipo que te pueda permitir jugar en Champions y tal y cual. Pero igual ahí no vas a jugar tanto, ¿no? No te vas a curtir, vamos a decir curtir por decir una palabra, tanto. Y aquí tienes la oportunidad de ser titularísimo, ¿no? Como es el caso de Zubimendi, que aquí no le tose ni a Rammendi, o sea, estamos hablando de Rammendi, que vale, ha pasado todo lo que ha pasado, pero sigue siendo así de Rammendi. Aquí no le tose ni Dios, va a ser el capitano. O sea, de hecho tiene, bueno, probabilidades de igual ir al Mundial, si se da algún que otro revés, se hace una lesión de Busquets, se hace un cortocircuito de Luis Enrique y lo quiera convocar, o sea, se hace una buena participación de aquí a final de temporada, o de aquí a final de año, perdón. Y bueno, pues la Real en ese aspecto es el mejor sitio para crecer, como bien decías. O sea, es que ahora mismo no tiene el mejor sitio. Tres años consecutivos jugando Europa, cártel internacional, eres titular... La oportunidad, perdona Samu, de jugar en un centro de campo con Merino y Silva. O sea, tienes la oportunidad de jugar con una leyenda de la Premier y una leyenda de la selección española, y de un jugador considerado por Luis Enrique fijo, menos cuando está tocado mal, siempre ha ido. O sea, es un jugador internacional de los fijos. Y tienes la oportunidad de jugar junto a ellos, de titularísimo, o sea, de ser pieza clave y titular de ese centro del campo con jugadores increíbles. Además de jugar con jugadores como ya Zabal, como Isaac, jugadores en crecimiento como Lenormand. O sea, al final es jugar en una plantilla que está muy bien diseñada, que está en alza, jugar en el equipo de tu ciudad, y a la par es que aparte de eso está jugando en un equipo europeo que va a intentar ir a más en Europa y seguir creciendo. Sí, que es lo que hemos contado por primera vez, que es la asignatura pendiente de la Real. De esta Real, lo único que le podemos achacar igual es ese pequeño... Le vamos a poner un suficiente en Europa, que siempre con el equipo que tiene podría dar un poquito más. Vemos casos al lado, ¿no? Vemos que Betis ha podido llegar más lejos en Europa League, el Villarreal ha ganado la Europa League... El Granada, el Granada llegó más lejos que nosotros. Pero ahí lo que dices, David, por ejemplo, el Barça también le ofrecen una cosa parecida, ¿no? Porque tú fichas por el Barça y tienes al lado a Pedri, tienes a Gabi, tienes a Frenkie de Ion, vamos, tienes un centro del campo. Encima, Pedri y Gabi, de futuro, que están llamados a romperlo con España, prácticamente se haría el Barça el centro del campo de la selección sub-23. Pero, pero... Sí, pero en el Barça no te aseguras la titularidad, yo creo que para un jugador de 23 años... Sí, porque lo normal es que Frenkie de Ion se vaya, o sea, el Barça iría a ser titular, pero es verdad que en equipos como el del Barça, claro, este año el fichaje es Zubimendi, pero igual el que hay en el fichaje es Juriti Elemans y te quita el puesto. Ese es el gran problema. Claro, pero porque tienen esa capacidad de traer semejantes jugadores. Aquí, ¿quién vas a traer para que sienta Zubimendi? Pero aún así hay que entender que, por ejemplo, a lo largo de los últimos años, todos los jugadores que se han ido, ya sea Odriozola, ya sea Yarramendi en su momento, ya sea Griezmann, yo no dudo que muchos de ellos, por ejemplo, sean... Es que decía Alistar, Zubimendi es más de la Real que de Escudo, que tome el ejemplo de Yarramendi y tal. Es que no dudo que muchos de los jugadores que se han ido estos años no sean de la Real del Escudo. Es que, vamos, Odriozola ama Donosti, ama la Real y es el equipo de su vida, pero para muchos de estos jugadores también la misión es algo muy importante. También quieren luchar por títulos, jugar la Champions, tal, y si creen que en la Real no puede ofrecerles eso y creen que ellos están por encima de las aspiraciones del club, se van fuera. Pero si la Real les ofrece estas cosas, la Real está a la altura de lo que ellos aspiran a ser, es que casi ningún jugador se va a querer ir de la Real. Claro, lo complicado de lo que dices, Samu, es que vale que estos jugadores tengan aspiraciones, por supuesto, a jugar la Champions, luchar por ganar la Liga, por ganar la Copa de manera más o menos consecutiva, pero claro, esas aspiraciones también llevan a cabo exigencias todavía más grandes. Yo creo que el público del Camp Nou le exige el triple que el público, la verdad, a tres partidos malos de Zubin Mende en la Real, que nosotros nos seguimos poniendo en pie y le aplaudimos cuando se va, esos tres partidos en el Barça malos es una pitada y el deseo de que... Luke de Jong, ha habido una de mofas con Luke de Jong, que sin paquete, tal, no sé qué, mirad los números en el Barça, ha cumplido, y no solo ha cumplido, sino que mirad las estadísticas totales, y Luke de Jong creo que es el segundo máximo rematador de cabeza de todo el siglo XXI, Luke de Jong, y ha pasado por el Barça como si fuese, yo qué sé, o sea, el Chigrín. Yo me acuerdo cuando sonó, antes de irse al Barça, sonó para la Real como un posible cedido después de la elección de Carlos Fernández, y toda la gente decía, no, Luke de Jong, no, no sé, chico, a mí me parece muy buen delantero, siempre me lo ha parecido. Y lo ha sido, o sea, es verdad que no ha sido un top mundial, pero ha cumplido, y es verdad, ahí estoy acordado con David, y que le van a exigir muchísimo, y en la Real quizás no tanto, el público no te va a exigir tanto, aunque últimamente yo te diría que el público de la Real empieza a exigir mucho más. Está creciendo, está creciendo. No se me va a olvidar nunca, que no se me va a olvidar nunca, a ver si os acordáis. La ida de las semifinales de Copa 2-1 contra el Mirandés, ganamos el partido, o sea, nos vamos a la vuelta ganando, y la afición de la Real pitó al equipo por no haber ganado de más. Ese día pensé, joder, qué exigentes nos hemos vuelto, tío, que estamos en la semifinal de Copa, aunque sea el Mirandés. Estamos en la semifinal de Copa y estamos exigiendo más al equipo. Pues yo creo que la Real, no, obviamente está años luz del Barça o del Valencia, pero la afición exige más. Pero está claro que el crecimiento está ahí, o sea, yo voy con un comentario por aquí. No sé si seguís en Twitter, hoy hace 20 años, pero en las portadas de hace 20 años hablaban de Pedro al Barça, por la mitad que Kili, Samu entiendo que no lo recuerdes, y se dejaba querer. Yo creo que hemos mejorado estas dos décadas. Yo solo quería comentar cuando has empezado a hablar tú de Zubimendi, que es que estamos viendo cosas últimamente que no hemos visto en la Real en la vida. O sea, es que no lo hemos visto en la vida. Yo meter un jugador de 100 millones de cláusula no lo he visto. Bueno, es que de hecho sería el primero. Pero eso va a petar en algún momento. Esto no puede ser, porque ahora vendrá Villarzaba al 120, luego será menos. Eso, esa es la consecuencia, el efecto cadena del que hablabas cuando hicimos el directo de Janu, y lo que hablabas ahora, es que es ese efecto cadena que puede provocar, que de hecho serán los demás equipos, y por eso es la inflación en el fútbol que está ganando. El ejemplo más claro es el Athletic, porque al Athletic se le puede analizar como si fuese un micromercado. Al tener un mercado tan limitado, el Athletic es un ejemplo de lo que pasa a grandes rasgos. Para el Athletic, al tener tan pocos jugadores que fichar, todo le vale el triple. Por eso hay las cláusulas anti-Atletic, que me parecen muy bien. Porque claro, si solo puedes fichar 10 jugadores, para ti valen el triple. Por eso puedes fichar 10. El Athletic renueva a sus jugadores sin cláusulas. O sea, valen tanto que ya no tienen precio. Y tienes que negociar. Y por eso el Athletic ha vendido al aporte por una barbaridad de dinero, a que Parrizal haga por otra barbaridad de dinero. Eso es lo que pasa. Es el ejemplo de la inflación que está viviendo el mundo del fútbol. El Chuaimini, 80 millones de euros más 20 en variables, es un jugador que acaba de despuntar en el fútbol mundial, pero un año, primer año de Chuaimini. En nada, de aquí a cinco años, esto va a petar. Va a petar por lo grande. Chuaimini viene con el Monaco a Anoneta este año, en Europa League, la fase de grupos. Yo tampoco le recuerdo que un jugador de 80 millones. O sea, es buen jugador, evidentemente, tiene partidos buenos, tiene partidos malos, en Anoneta le puede salir un partido peor. Por ejemplo, allí en Monaco, tampoco, no sé, tampoco le vi un jugador de decir el Madrid va a pujar por él como si fuera el fichaje galáctico de la temporada. Entonces... Dice, ¿conocí de ahí? No, 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 básicamente eso. Que es que al final hay jugadores que se pujan por ellos una cantidad de dinero enorme y que quizá tampoco... Luego te pueden ir y despuntar, pero realmente tampoco se lo ha visto mucho este año. Es que mira, por ejemplo, dice Peque Pring que las cláusulas de 50-60 se han quedado muy cortas ya. Hay que elevarlas. Se han quedado cortas. Piensa que hace 10 años, 80 kilos, estamos en 2022, hace 12 años fue, o 13, en el verano 2009. El Madrid paga 80 kilos por cacá. Cacá balón de oro. O 76, fueron 80 millones. Bueno, también tienes que tener en cuenta el contexto del mercado de entonces. Es decir, o sea, la inflación que ha habido, ¿no? Es decir, igual 50 millones antes igual son 120 ahora. Yo me acuerdo... Claro. Zidane cuando llegó al Madrid, creo que fueron 40 millones. Pero es que no todo ha crecido así, porque sí los precios de mercado han crecido así, los sueldos han crecido en esa proporción. Claro, es toda una subida exponencial. Los ingresos por televisión han crecido así. En Inglaterra igual, aquí no, desde luego. Aquí no han crecido. Aquí han crecido, sí, pero para unos. Para otros, sí, en igual de siempre. Claro, entonces, también lo que dices tú, Samu, en algún momento tiene que reventar, porque por algún momento va a reventar. Ya se está viendo con el Barcelona, ya se está viendo, por ejemplo, y ahí se va atisbando un futuro incierto con este tema de los salarios, de los precios en el fútbol, porque por algún momento... Esto es un mercado, y los mercados... Si alguno se ha enseñado la economía de bachiller y demás, es que la economía es circular. Y por letras puras. Y es como la historia, es circular, todo se repite. Y al igual que algo va bien, bajará y terminará por romperse, como es normal. Y el Barça lo está paliando, el primero, y bastante que todavía no lo han roto más. Y bien, mira, nos ha entrado uno de estos... Nos ha entrado uno de estos bots que nos dicen... ¿When I became famous? By followers, primes and viewers on mountviewers.com O sea, que ya somos... Oficialmente, OneClub ya es canal de primer nivel. O sea, ya en el momento que hay un spammer de estos, ya eres canal de primer nivel. Así que muchísimas gracias por... O sea, esto es como una... Esto es como una suscripción. ¿Vale? Esto es como una suscripción. ¡Longri, torre! ¡Longri, torre! Dice Peque que hoy la Real ingresa más de televisión que nunca. Eso es verdad. O sea, no creo que es que haya crecido. Pero proporcionalmente, igual Real Madrid y Barça y Atlético de Madrid sí que han podido crecer en ingresos televisivos, pero el resto no hemos crecido proporcionalmente. O sea, no creo que estamos recibiendo la vez que más por derechos televisivos, porque es uno de los mejores reales de la historia y es uno de los mejores momentos en cuanto a derechos que reparte la Liga para obtener esos recursos. O sea, juntado que la Liga está repartiendo como nunca y que la Real está más arriba que casi nunca, porque cuando la Real gana en las ligas, obviamente, no hay esos derechos televisivos. ¿Y qué fichaje podemos hacer este año, David? Si no podemos hacer un fichaje de momento. Claro, pero hay que incluso y todo, repartiéndonos, estando en buen nivel y la Liga repartiendo dinero por derechos, no podemos hacer nada, porque no es como en la Premier. O sea, es que es así. O sea, fíjate que hace 10 años fichamos a Vela por 7 kilos antes de ir a la Champions y después de ir a la Champions fichamos a Seferovic por creo que fueron 14 o 12 kilos. Eso en 10 años... Ocho kilos, ¿vale? Vamos a poner ocho kilos. Ocho kilos hace 10 años justo, cuando un Iyarra valdría 40. Que Iyarra es el símil de Zubimendi. Hoy Zubimendi vale 60 millones de euros o así. ¿Cuánto pagaríamos? O sea, nuestro fichaje medio podría ser de 15-20 kilos tranquilamente ahora mismo. O sea, perdiendo los fichajes de hace 10 años. Esa inflación también, la que la pueden utilizar y la que pueden jugar con ellas son los equipos grandes, que son los que reciben derechos y los que tienen pasta. Al final que si suben los precios de los jugadores, los que van a seguir pudiendo pujar por ellas son los equipos grandes. Y si suben los precios de jugadores, suben los de todos los jugadores. Y al final, todos los jugadores tienen que jugar en todos los equipos. Y todos los equipos no tienen la capacidad para fichar que los grandes. ¿Y qué decir esto? Que los grandes son los que pueden pujar por todos y pese a que el precio y el valor de mercado de los jugadores sigue subiendo, los equipos de abajo no suben a ese nivel de presupuesto. Entonces, ahí hay una disparidad que no podemos hacer. Hay aquí un comentario muy interesante de Ali Ster que me parece que lo podemos remarcar. Grande, David Estudiez. Bienvenido al club, tío. Un placer tenerte por aquí. Es un comentario muy bueno porque me parece... ¿Cómo? Perdón. Y qué grande salva que nos acaba de hacer un raid de los gordos. ¡Hostia, salva, tío! O sea... Grande salva, tío. Habéis venido en el mejor momento, señores. Habéis venido en el mejor momento posible. Llegan los salvajes. Rafinha al Celta. Grande salva, tío. Un placer. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Estaba pensando, estaba mirando ¿A quién le hacemos raid una vez terminemos el canal? Una vez terminamos el directo y digo, pues a salva que está en directo. Pues ya no va a poder ser. Bienvenidos a todos, gente. Un placer teneros por aquí. Me dice, mira qué majos. El equipo hermano del Celta. Pues este sin vergüenza lleva la del Depor puesta. Estáis en el mejor canal posible. Todos los Celtiñas estéis en el mejor canal. Estáis en el mejor canal posible. Bueno, nada. Sois todos bienvenidos, por supuesto. Un placer teneros por aquí. Si nos queréis seguir, aquí se habla de la real. Única y exclusivamente. Bueno, también hablamos un poquito de todo. Pero sobre todo vais a tener por aquí contenido de la real. Así que si os queréis quedar por aquí, seguirnos o lo que sea, pues por supuesto sois totalmente bienvenidos. Así que gracias, Alba, tío. Un placer que nos hayas hecho esa pedazo de raid. Ahora tengo que mirar aquí en la Gola Raid una vez terminemos esto porque ya no va a poder ser a ti. Así que es que ricasco, por supuesto. Y bienvenido a Raulín 2612. Un placer tenerte por aquí. Me cago en tío. Quítese la camiseta. Introducimos a todos, Aitor, lo que estamos hablando ahora mismo. Estamos hablando a raíz del fichaje o el interés de Zubimendi por el Barça de la posible renovación por 100 kilos. Estamos hablando de lo altas que están las cláusulas de restricción ahora mismo por culpa de la economía del fútbol mundial que decimos que puede pinchar pronto o más pronto que tarde porque es que en los últimos 10 años ha crecido un montón. Así que toda la gente que quiera comentar eso para adelante. Justo estaba comentando, gente, para que veáis, porque ponía Aliexter, nos ponía no entiendo cómo con el mercado actual, con el crecimiento que ha tenido la Real Sociedad de estos últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, que ha conseguido clasificarse a Europa creo que han sido 5 o 6 veces, que siempre está con números, vamos a decir, positivos, aunque ha cerrado un mercado mal. De hecho, el único mercado que ha cerrado con pérdidas fue el año pasado y fue por COVID. claro, dice, no me puedo creer que el fichaje más caro de nuestra historia sea a Siria Ramendi por 17 millones y yo sí lo puedo entender. De hecho, es bastante lógico en el sentido de que la Real no se quiere meter en un mercado que no es el suyo. O sea, la Real no quiere sobrepasar el límite de los 20 millones. ¿Por qué? Porque si tú pagas 20 millones por un jugador estás pagando 20 millonazos. O sea, estás pagando un jugador que seguramente tenga un sueldo de 4 millones o 5 millones. La Real no se puede meter en un berenjenal así porque si no ya es lo que estábamos comentando antes. Esto es una escalera y la gente quiere ir poco a poco subiendo esa escalera. Si tú haces que una persona ya empiece en la cima el que está en la mitad te va a decir el que está en la mitad y curra igual que tú y consigue los mismos resultados que tú los mismos goles o las mismas asistencias va a decir oye, ¿yo por qué no estoy cobrando como este? Y entonces creas ahí un efecto cadena un efecto dominó que por supuesto no te interesa. Claro, es lo que estaba comentando yo un poco antes. Al final, que el precio de los jugadores suba no significa que la Real de manera directa tenga la capacidad para subir el dinero que puede fichar por esos jugadores. La Real sí que un poco más alto evidentemente borra el dinero que ha traído por Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene la capacidad de luchar por esos jugadores que han subido de precio y mucho menos de manera directa. O sea, tiene que ir paso a paso. La Real no se quiere meter en un merece que no es el suyo. No quiere meterse ahí porque realmente estamos viendo equipos como el Betis que lo están ahora pasando o lo están pasando realmente mal para el tema del dinero. Hombre, a ver, David, no tú, Corrilla, sino David, chat. La cuestión es que si nunca asumes el riesgo nunca vas a poder subir ya pero estamos hablando de que la Real es un club como modelo, como política de fichajes y como política de club que no se rige por un Villarreal que por mucho que tenga cantera si tiene 25 millones para soltarlos en el mercado por un Dan Yuma de turno lo suelta y encima es que ni se va a despeinar. Le sale bien. Y le sale bien. Encima, a nosotros seguro que lo saldría mal. Pero esto es por ejemplo como el Sevilla. Y se pasaría el año entero lesionado. Entonces, la Real al final no creo que se tenga que meter en ese juego porque también su modelo de club, ¿no? O sea, primero miro a casa a ver qué tengo en la cantera, a ver qué tengo en el Sanse que es este año pues Sola, Turrientes, van a subir al primer equipo y luego ya si no tengo en casa bien porque no da el suficiente nivel ni por nada pues oye, me voy fuera y a ver qué encuentro, ¿no? En ese aspecto la Real, por eso nunca le vas a ver en los sondeos de los fichajes de verano a la cabeza de, pues eso, un Dayuma de turno que pueda valer más de 20 kilos. Ni lo has visto ni lo vas a ver, seguramente. de, pues eso,